Padres de familia de niñas de quinto año de primaria, acepten que a sus niñas se les ponga la vacuna del virus del papiloma humano para así poder crear una inmunidad hacia el futuro para que ya cuando tengan una edad adulta no padezcan del virus del papiloma humano, que hay que recordar que se cree es un precursor importante del cáncer cervicuterino en la mujer. Por eso es importante que estén al pendiente, platiquen con sus niñas, díganle a sus niñas si ya les llevó el reporte que nosotros les mandamos para que firmen la autorización de aplicarse la vacuna, porque hemos visto que en unas escuelas las niñas no los llevan o los padres no quieren. Entonces es importante la aplicación de esta vacuna. Hay que recordar que ya está dentro del cuadro básico nacional de vacunación, pero es importante la participación de los padres y que estén de acuerdo con la aplicación de las vacunas de sus niñas. ¿Se han encontrado a padres que no quieren? Así es, hemos visto, habíamos tenido muy buenas respuestas, pero en esta semana hemos visto que en las escuelas que hemos visitado no sabemos si porque las niñas no les avisaron a los papás, mientras no lleven ellas el volante que nosotros les demos para que lo firmen y lo autoricen los padres, no aplicamos la vacuna. Entonces creemos que las niñas no les están avisando a los padres. Estas nomás se ponen a ciertas edades, a menos de 11, 12 años de edad. Son inclusivamente quinto año de primaria y niñas no escolarizadas de 11, 12 años de edad. Pero en edades mayores ya no se puede poner la vacuna porque ya el efecto no es el deseado.